¡Hola a todos! Soy Joni y hoy les tengo otro video de Super Mario Maker y hoy vamos a ver otro evento que salió en los niveles oficiales de eventos de Nintendo y de hecho este también trae otro traje y este trae el traje de Mario-kun, que ahorita vamos a ver quién es Mario-kun, ahí lo están viendo realmente es de un cómic pero vamos a leer lo que dice, el autor de este nivel es el señor Yukio Sawada, creador de la serie japonesa de manga Super Mario-kun en la primera mitad figura un mensaje conmemorativo en japonés, pero no por ello se trata de un nivel sencillo la segunda mitad está plagada de enemigos y si consigues llegar a la meta obtendrás un disfraz de Super Mario-kun para Mario así que pues bueno, no tracemos más y veamos a Super Mario-kun así como vieron es de un manga, es un manga que existe hace 25 años de Super Mario a ver, fantasma más maldito fantasma, oh dios oh por aquí pueden entrar de enemigos, oh interesante, interesante ok, otro hongo flor de fuego muere Bowser Jr., ay que idiota no vi eso por algún motivo nada más dejé de ver eso uy ja quien ha muerto Bowser Jr., quien ha muerto uy dios, ok yo odio esas nubes, esas nubes, esas notas musicales vamos oh oh ay bueno ja ja creí que era algo malo, pero no, no vamos mueren bloopers hoy dios mío what the fuck no ok 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 no corran no, va a ser fallece a la mierda va a ser no ok creo que aquí hay que bueno, aquí hay que bajar supondré que es la salida eh muy bien, lo logramos no es todo tan difícil aunque me imagino que hay hay caminos variados aquí porque yo nada más me metí en la primera tubería que vi pero tal vez hay más más situaciones en las que no se puede meter aquí pero bueno, salimos del nivel y desbloqueamos el traje número ciento este cuatro uno, dos, tres, cuatro sí y ahí está Super Mario Kun y nada, vamos a usarlo muy rápidamente para que lo puedan ver vamos a darle crear bueno, guardabot y me parece un traje muy bonito aunque yo nunca yo no había conocido a Super Mario Kun antes no, 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 no conocía el manga ni el estilo no había visto al Mario este en general pero me parece muy cool que exista en general la verdad es que está está bastante bien entonces bueno, ponemos un juego misterioso haremos aquí con la lista de Amiibo y de, bueno, de trajes no solo Amiibo y vamos a poner un poco de suelo nada más para para poder ver lo que hace los sonidos que él tiene no son diferentes no son diferentes suena igual que todas las cosas de Mario pero vean que la animación es muy diferente oh por dios ok, pero bueno eso es todo por ahora espero que les haya gustado el video y los veo con otra video Super Mario Maker mañana de hecho porque hay otro traje del que no hemos hablado así que bueno eso es todo por ahora y los veo mañana adiós ah adiós Gracias por ver el video.